Muy buenas a todos amigas y amigos de YouTube, que tal estáis? Soy Charly22 y aquí amigos os traigo una nueva serie al canal Hice una encuesta básicamente la que os dejé elegir que serie queréis que subiera Y muy poca gente votó este modo carrera, nada, son un 72% de la gente, nada, casi nada Y lo que no pregunté es el equipo que me iba a coger, no lo pregunté porque lo tenía bastante claro Es que chicos, el equipo de mi pueblo está aquí, está la estremadura en este juego, tenía que cogerme a este equipo chicos Lo va a entrenar James Gomelo, bueno aquí ya nos están mandando mensajes, este capítulo va a ser básicamente de fichajes Va a ser solamente fichajes y básicamente vuelve James Gomelo al canal, para los fans del canal James Gomelo estuvo en el United Tuvo una etapa breve, tuvo una etapa breve, pero bueno al final pues vuelve al canal Gomelo Vuelve al canal James Gomelo y básicamente es el equipo que tengo, con Renella, con el crack mío básicamente es Enrique Gallego Bueno, para los que no conozcamos, yo creo que ya más o menos la gente lo conoce porque ahora está en el West Camp primera Diego Capel, el que estaba en el Sevilla también, o sea, este es a priori el equipo que tengo, vale O sea, el equipo sin fichaje, lógicamente voy a hacer algún fichaje porque es de madura en la vida real Es un equipo recién ascendido a segunda, así que pues tiene que mejorar muchísimo, o sea, tengo que mejorar bastante el equipo Pero bueno, algún jugadorcito interesante estoy viendo por aquí, o sea, Kike Márquez está por ahí La mayoría de los jugadores no tienen ni la cara hecha, no tienen ni foto, tío, o sea, fíjate cómo está la cosa Y aquí básicamente a este tío no quise ficharlo, simplemente tenía un nombre tan raro que bueno, en X era su segundo de gloria Y se lo di, bueno, aquí básicamente me fijé un poco en los jugadores del Barça, por si me interesaba alguno Me interesa sobre todo Ricky Puch Y Moussa Wage también me interesa bastante, pero vamos a ser realistas, no voy a poder ficharlos ahora mismo Porque no hay pasta, o sea, no hay cash, no hay cash Pero bueno, yo los tengo ahí, fijaos a Juan Miranda también lo tengo puesto ahí, 1.600.000 puesta Wage Yo lo tengo ahí puesto, vale, lo que pasa es que además me sale eso, que no... Los podría fichar como cedibles, pero es que no me dejan, tío Luego con Ricky Puch he hecho el intento, vale, y ojo que con Ricky Puch sí podía ficharlo en sesión Sí podía ficharlo en sesión, así que me he puesto ahí a negociar, bueno, yo no, James Gomelo se ha puesto ahí en modo negociador Es su faceta nueva, porque en el United no tenía que negociar, se lo daban todo hecho, aquí no Aquí básicamente no hay director deportivo ni mierda, así que tiene que negociar él Y básicamente pues estaba ahí la cosa, a ver si podíamos, se ve un fichaje bombazo el de Ricky Puch Dos años de cesión, o por lo menos era el intento, y bueno, le parece a los del Barça de puta madre Porque total, los del Barça están en plan de vida, así que con la cantera no contamos Así que, dos años, como si queréis tres o cuatro Y luego además, hombre, quieras que no, pues con Bartomeu y esa gente negociar también es muy fácil Y luego un 60-40, yo no, 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 aquí los que tenéis el dinero sois vosotros Los que tenéis pasta sois vosotros, así que 45-55 y al final pues básicamente se pusieron un poquito duros Y bueno, 50-50, 10.000 euros por un lado, 10.000 euros por otro Y en teoría ya tenemos el acuerdo con el Barça para la cesión de Ricky Puch Pero claro, faltaría por ver si el jugador querría o no querría venirse a nuestro equipo Que eso está por ver Eso está por ver Y básicamente, aquí vais a ver, no es Ricky Puch, ¿vale? No es por Ricky Puch, pero iba a haber más movimientos De esto ya no me acuerdo ni por quién fue O sea, es que ya he puesto la escena directamente y no me acuerdo por quién fue Ah, sí, bueno, por Hudson Odoi Bueno, también todo el mundo conoce a Hudson Odoi, el jugador del Chelsea Que lo quiere todo Dios Fue lo mismo, en plan cesión, a ver si aceptan Lo mismo, me aceptaron los del Chelsea, la cesión de Hudson Odoi Que tiene 17 años, o sea, muy joven Y luego reparto salarial lo mismo Digo, vosotros tenéis pasta, nosotros no Venga, un 40-60 yo creo lo más justo Y estos sí me han aceptado O sea, esto se nota que le sobra más el dinerito Que se la sudo tres huevos O sea, 40-60 y a lo mejor le digo el 30 y me lo aceptan también O sea, tenía que haber manejado un poquito más por ahí, pero bueno Y básicamente, pues fijaos la lista ya grande que tengo ahí Bueno, hay alguno que me flipó un poco O sea, Vidicius lo he puesto ahí O sea, me flipaba a Brahim Díaz Que ahí todavía salía en el Manchester City Pero, vamos, básicamente me flipaba Luego con Juan Miranda lo mismo Intenté con Juan Miranda ahí la cesión A los del Barça les he dado mucho el coñazo en este mercado de fichar Les he dado muchísimo el coñazo Saludo con Ricky Butch Con Wage no he podido Y ahora con Juan Miranda pues voy a intentar darles el coñazo un poco también O sea, ya que no utilizan la masía Ya que no utilizan la cantera últimamente Ya que Valverde no es plan de cantera Pues bueno, lo voy a utilizar yo Lo voy a sacar parte Básicamente, pues intenté lo mismo Dos anitos O sea, a ver si me aceptaban o no La verdad que en el tema de las sesiones se la sudan O sea, se la sudan O sea, todo el mundo cuando las sesiones me dicen que sí O sea, todo el mundo me dicen que sí Otra vez lo del 60-40 Y yo en plan que no, coño Que sois vosotros los que tenéis el dinero Pero sois vosotros los que manejáis Lo que tenéis ahí para manejar Y aquí sí me aceptaron lo del 40-60 Con Ricky Butch no Pero con Miranda sí O sea, es algo que no Es algo que no he terminado yo de entender Pero bueno Y aquí chicos Iba a ser el primer fichaje El primer fichaje oficial Ricardo Vaz Del Reus Por cierto Un saludo para la gente de Reus Para los suscriptores Bueno, para la gente en general del Reus La situación por la que está pasando el equipo De los impagos y demás Pero bueno Pues James Gomelo Pues eso se la suda O sea, hace leña el árbol caído Digo, pues vamos a pescar aquí Y básicamente Ha puesto su mirada Sus ojos Sensuales En Ricardo Vaz Del Reus Y Con el Reus hemos llegado a un acuerdo Y faltaba llegar a acuerdo por el jugador Estaba muy contento Estaba muy contento Gomelo Porque dijo Ay, mi primer fichaje Qué bien O sea, era tanta la alegría de Gomelo Que casi espanta a Ricardo Vaz Y dije No, no Yo aquí no vengo ni de coña Voy a entrenar aquí con el loco este Pero bueno Al final sí Al final sí Importante Cuatro años Vale Le parecía todo bien Luego el suelo Fijaos que tampoco es gran cosa Dos mil cuatrocientos Cláusula de rescisión La verdad que No No quería El representante El calvo de los cojones Diciendo que sí Yo sí quiero cláusula Le digo que no O sea, James Gomelo Odia Lo odia Fijaos la cara La cara Bueno, lo he quitado La cara No le gusta La cláusula de rescisión No le gusta absolutamente nada O sea, lo odia Lo odia rotundamente A las cláusulas de rescisión Así que Ya lo he dicho Vayamos al grano Vayamos a lo que has venido O sea, cuánto Cuánta pasta quieres ganar Cuánta pasta quieres Y básicamente Pues James Gomelo Como que se apiadó un poco Por así decirlo Saber de la situación En el Reus Digo, venga Te vamos a ofrecer Mil y pico de euros más Y bueno Eso fue oírlo Ricardo Vazio De puta madre O sea, lo acepto Y bueno Básicamente Seguimos viendo más Fichar este portero Es que me encantó O sea, este portero Me atrajo Christian Fru Del Valle de Múnich O sea, cuidado Ya con equipos grandes Del Valle de Múnich Y traspaso No va a ser una cesión Va a ser un traspaso Porque vi sobre todo El valor que le ponían De un millón de euros Y yo, hostia Un millón Bastante poco Para un portero así joven Un portero así jovencito Y bueno 66 de media Para, bueno 65 Me he ido un poco de flipado ahí Pero bueno Y lo quería fichar Lo quería fichar Además la portería Quiere decir que no necesito gente Porque básicamente De garantía Solo cuento con Manu García No cuento con nadie más Y que era un portero además De futuro O sea, James Gomelo Piensa a largo plazo No como yo en la vida real Yo en la vida real He hecho un millón corto Pero este James Gomelo Piensa muy a largo Y básicamente Bueno Consiguió una rebaja Conseguimos una rebaja Conseguimos una rebaja De un millón A 930 mil Bueno Yo intenté Digo Vamos a intentar sacar Un poquito más Pero no No pudo ser 930 mil Y ya está Bueno Quieres que no Menos de un millón Así que Se puta madre Lo aceptamos Y faltaba negociar Con el jugador Chicos Faltaba negociar Con el jugador Y que iba a pasar Y bueno Es que yo ya Iba a saco O sea Yo ya logré El acuerdo Con el Bayern Y directamente Es que Lo próximo que hice Fue ya negociar Con el jugador A ver si me iba a salir bien Es que Lo necesito Tío O sea Es que necesitaba Necesitaba Un portero De garantías Un portero De futuro Es que sobre todo Es eso Más que de garantías Porque yo no sabía Si iba a ser de garantías O no Pero un portero De futuro Si Y es que Puse Puse los ojos En flu Y a ver Que pasaba En plan A ver El rol Que básicamente Le ofrecí Creo No sé Si le ofrecí Importante No me acuerdo Que rol Le ofrecí Si importante O clave O Yo que coño No me acuerdo Lo ofrecí Yo creo El mínimo posible Lo ofrecí El mínimo posible Estaba ahí dudando Es que no sabía Ni que ofrecí Le ofrecí Promesa Y básicamente No De hecho Ya decían Que quería ser titular O sea No era titular En el Valle Pero sin embargo Aquí quiere ser titular Pero bueno Me pareció bien Porque quieras que no Es eso O sea Es el portero De futuro Del equipo Así que lo normal Es que sea el titular Lo que quería Solamente dos años Y como me lo dijo No, no, no Cuatro años no Y el tío Seguía ahí Dos años Yo en parte Lo entiendo O sea En parte entiendo A Fru A Fru Me va a costar Decir A Cristian Vale Entiendo a Cristian Porque básicamente Pues Extremadura Quiere como digamos Para ascender Y así decirlo Y que los grandes Se fijen en él Pero Gomelo no Gomelo lo quiere tener Muchos años Gomelo quiere tener A Fru Durante muchísimo tiempo Y luego el sueldo El sueldo Cuidado que se lo rebajó Se rebajó el sueldo Cobra 3.100 en el Bayern Y sin embargo Me pedía 2.200 Yo digo Uy Qué generoso Qué generoso Lo que pasa es que Claro Me ponía bonificaciones Y toda la mierda Digo No, no, no Modificaciones Igual que la cláusula De rescisión Gomelo lo O sea Gomedio 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 no Gomelo Odia el tema De las cláusulas De rescisión Pero también odia El tema De las primas Eso lo odia El tema de las primas De las bonificaciones Eso lo odia Así que digo Venga Te voy a ofrecer 2.000 euros O sea Me parece bien Que te rebajes Me parece bien Pero 2.000 euros Y bueno Al final quedó la cosa En 2.200 O sea Cuidado con Fru La lógica O sea No quería estar Muchos años En el equipo Pero luego Sin embargo El sueldo Se lo rebaja Una cosa un poco rara Lo que ha pasado con Fru Pero tenemos Porterazo Tenemos porterazo Ya durante mucho tiempo Y básicamente Chicos Otro fichaje Ya que me fijé Aquí El último Jack Harper Del Málaga Fijaos La calva Que me lleva Y puedo jugar En muchas posiciones De delantero Centro De medio Derecho O sea En la delantera Quieres que no Que también me hace falta Gente Porque salvo Gallego Bueno Ese tío que no sé Ni quién es Supongo que el enterador Del Málaga Pero no sé Ahora mismo Cómo se llama Y es que lo necesitaba También Porque es que Salvo Gallego No tengo ningún Delantero más Así en condiciones Y el Quieres que no También Es delantero De futuro Porque solamente Tiene 22 añitos Y tiene casi 70 de media O sea Puede ser Fichajazo Cuidado Aquí lo ofrecí Básicamente El valor Un millón Cuatrocientos Yo lo ofrecí Un millón Un millón Y bueno La única condición Que me ponía Era bueno Una cláusula De un 1% Digo pues No sé La mierda Que no sé Esto Pero bueno Vale O sea Básicamente Por no aceptármelo Directamente Digo Venga Un 1% Pues bueno Venga vale Te quedas Un 1% Y a tomar De todas formas Hasta que venda Harper Si es que me da Por venderlo Va a pasar Mucho tiempo Y me faltaba Chicos Lo más importante Negociar Con el jugador Con el que Iba a ser Fijón la calva Con el que iba a ser El killer El killer del equipo Con el que quiero Que sea el killer Del equipo El que me meta Los goles El matador Etc 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 Y a ver Que iba a pasar Gomelo ahí Pues todo contento Digo madre mía El equipito Que estamos montando El equipito Que estamos montando Y básicamente El rol Pues hombre Aquí ya si Era consciente De que el rol Pues iba a tener Que ser importante Así que venga Vamos a ofrecer Importante Pues va a ser El que meta los goles O sea tiene que ser El que meta los goles Le ha parecido De puta madre O sea al chino Y a él Le ha parecido De puta madre Y luego El tema de los anitos El tema de los anitos Yo quiero que se quede Un montón de años Este tío Quiero que se quede Un montón de años Le ofrecí cuatro A ver si colaba Y coló O sea Harper a diferencia de Fruit Si quiere estar Muchos años En Extremadura O tiene que ser Eso sí Ya le han dicho A la cláusula de rescisión Y ya Gomelo Se acabará Fijaos la cara de serio Ya de Gomelo La cara de serio De Gomelo Y diciendo Pero vamos a ver Que mierda es esta Que mierda me estás contando No quiero cláusula O sea que le den Por culo a la cláusula Y le parecieron bien Y luego el suelo Otro que se rebaja O sea yo no entiendo aquí Yo no entiendo aquí Rebajarse todo el mundo El sueldo O sea a ver Jugando en Extremadura Es un lujo Vale pero para rebajarse El sueldo Hostia A ver a mi me pareció bien Pero digo bueno Venga te voy a ofrecer 100 euros más La generosidad de Gomelo Tiene límites 100 euros más Digo bueno Ya que no quiere Bonificaciones Tiene 1300 Y le pareció bien Otro más Que se rebajó el sueldo Para jugar En Extremadura Gomelo claro Le pareció De putísima madre Y otro más Tercer fichaje Para nuestro equipo Chicos Tercer fichaje Para nuestro equipo Y además Los tres son traspasos No están siendo sesiones Falta por ver Lo que sucede Con Ricky Puch Y demás Y luego básicamente Por otro lado Y ya voy a dejar El vídeo hasta aquí Básicamente pues Vamos a entrenar El personal Chicos Vamos a entrenar El personal Gomelo también No solo fue Negociador Sino en los entrenamientos Es durísimo O sea es durísimo Y quiere Que la gente Se lo ocurre O sea quiere Que la gente Se lo ocurre Y bueno El primer entrenamiento Pues bueno Se lo han currado Regular Pero bueno Y bueno chicos Voy a dejar Este vídeo Como de introducción Así decirlo Hasta aquí Like si os ha gustado Y para más vídeos Un saludo chicos Chao